Valiente refleja su actitud ante varios episodios Ciudad de México. Notimex, divertida y disfrutando cada momento al máximo es como Talía vive su presente, por ello se deja ver y sentir como es en las redes sociales, y goza ese intercambio de ideas con sus fans, a los que ahora comparte Valiente, su nuevo álbum. Durante una conferencia, Talía platicó sobre el disco y su significado, así como sobre la importancia que para ella tienen las redes sociales, en las que, dijo, encontró una forma de comunicar como es realmente. Disfruto saber que hay más personas que comparten conmigo cosas, porque en realidad soy ermitaña. Me gusta saber que hay memes de mí, que hay gente que se ocupa de hacerlos y realmente los celebro, enfatizó Talía, quien se describió como un meme humano, pues desde los inicios en su carrera existen caricaturas de ella. Igualmente, reconoce que las redes sociales son un vehículo muy importante para ella y sus locuras. Lo disfruto y lo gozo, subrayó. De ahí que ahora regreso a la escena musical con un álbum más arriesgado, en el que se hace una interesante fusión de ritmos, así como duetos con gente como Nati Natasa, Fonseca, Carlo Rivera, Ana Mena y gente de zona. Es un disco arriesgado, valiente, sostuvo el intérprete, quien para la ocasión vistió de pantalón y blusa en tonos rosa con azul. Valiente es un disco que me reconecta con la música, la libertad y la honestidad, detalló la cantante del tema Amor a la Mexicana, quien respecto al motivo del por qué ese título para su álbum fue concreta, La valentía todo la llevamos. Abrió su corazón y reconoció que ha sido valiente en muchas ocasiones, por ejemplo al enfrentar la muerte de su madre mientras vivía un episodio importante en su vida, pues estaba embarazada por segunda ocasión. Hay muchas formas de ser valiente, expresó, mientras recordaba que siempre ha sido una mujer que le gusta arriesgar. Por ello se animó a hacer un disco con ritmos variados y una sonoridad más urbana, recordó que siempre ha explorado estilos musicales, por lo que espera que ese álbum sea el principio de muchos planes que tiene en mente, pues le gustaría regresar para hacer algunas presentaciones. Aún me faltan muchas cosas por hacer, me gustaría también regresar a la actuación. Compartió en tal sentido que ha tenido la invitación para hacer su bioserie, aunque aún no hay nada concreto, en caso de realizarse consideró que tendría que ser de varias temporadas, pues hay mucho que contar de su vida. ¡Suscríbete al canal!